De verdad que hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo, que no me reía tanto con una comedia española. Pesado viene que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro, ¿sabes? Bueno, vámonos, ¿no? Y luego viene un señor gordito que parece muy majo. Este viernes, día 28 de octubre, se estrena en España El Cuarto Pasajero, la nueva película del director Alex de la Iglesia y con un título muy evocador. Con cuatro pasajeros más, ya sabéis lo que tenemos, ¿no? Aunque bueno, en realidad eran nueve porque nadie estaba contando con el gato. En fin, que me voy por la rama, Ripley. Dirigida por Alex de la Iglesia y coescrita por él mismo, acompañado del guionista Jorge Guerrica Echevarría, uno de los mejores guionistas que tenemos en este país y el que ha sido la mano derecha de Alex de la Iglesia durante muchos años y en muchos de sus proyectos. Para que entendáis un poco el concepto que nos encontramos en El Cuarto Pasajero, sería como trasladar la típica y clásica comedia romántica al mundo de Alex de la Iglesia. Puede que recuerde a algunos de sus últimos trabajos, como por ejemplo Perfectos Desconocidos o El Bar. Y para protagonizar esta comedia tenemos a los actores y actrices Alberto San Juan, Rubén Cortada, Blanca Suárez, Ernesto Alterio y la aparición también de otros actores como Carlos Areces. Una vez más, Alex de la Iglesia pone los pies en la tierra para traernos una situación muy cotidiana y adaptada a los nuevos tiempos, como son las conocidísimas aplicaciones para compartir coche. Nuestro protagonista Julián comparte su coche y durante estos viajes ha conocido a Lorena, de la que se ha enamorado locamente. Durante este trayecto se van a unir varias causas por las que se convierte en un viaje nada habitual. La comedia que nos ofrece Alex de la Iglesia en el cuarto pasajero es muchas veces tierna, natural, y lo acompaña por supuesto con el grandísimo trabajo de este reparto de actores, que además de ser muy buenos hacen alarde de una grandísima dirección de actores. Pero eso sí, aquí el que se lleva la palma, el que se come toda la película, es el actor Ernesto Alterio. Su personaje sin duda es todo un regalo muy complejo, con muchos misterios, con muchos secretos, y eso le convierte en el más llamativo de esta película y el que nos ofrece muchas de las risas que vamos a disfrutar durante esta cinta. No hay que olvidar que estamos ante una película de Alex de la Iglesia, así que vamos a encontrar, aparte de esos personajes tan excéntricos y con sus luces y sombras, no podía faltar unas buenas dosis de acción. Es otra de las sorpresas que vamos a encontrar en el cuarto pasajero, y son esas escenas de acción muy bien trabajadas, que sorprenden por su calidad, y que son a la vez muy divertidas. Puedo imaginar que se lo habrán pasado como niños haciendo estas escenas de acción con vehículos, pero además se nota y traspasa la pantalla ese buen rollo que tenía que haber en ese rodaje, y da la sensación en muchas ocasiones que los actores están improvisando. Esto no lo sé al 100%, pero mi intuición me dice que sí, hay momentos en los que hay improvisación. Desde el principio el espectador se va a sentir identificado con Julián, el dueño del coche, y como toda buena comedia romántica, las cosas se irán enredando cada vez más, y llegaremos a situaciones muy absurdas, pero muy divertidas. Un gran sentido del humor, muy inteligente, y que consigue que la película sea muy entretenida. Me lo he pasado genial viendo el cuarto pasajero, y si estás buscando una comedia, este fin de semana te lo recomiendo al 100%. Además, como digo, al estar dirigida por Alex de la Iglesia, va a dejar su propia huella, su seña de identidad, que vais a reconocer enseguida, y que puede que os sorprenda dentro de este género de comedia romántica. Se saldrá de lo típico establecido y de todos los clichés, pero seguirás identificando una comedia romántica clásica con la firma de Alex de la Iglesia. Eso sí, en los últimos minutos de película tendrás que dejarte llevar, y quizá puedas notar algunas licencias que se toma el guión para que esa situación tan loca funcione, pero aún así, se disfruta. Buenas escenas de acción, grandes diálogos, un Ernesto Alterio que se sale, y una cinta además que guarda unas cuantas sorpresas bajo la manga, y que creo que vais a disfrutar. Para mí, el cuarto pasajero es un 7,5, me ha gustado mucho, me ha reído un montón, cosa que no hacía desde hace mucho tiempo con una comedia como esta, y me ha encantado descubrir todos estos personajes. Ernesto Alterio, me quito el sombrero ante él, porque creo que es el alma de la película y ha hecho un trabajo bárbaro. Una comedia muy recomendable para el fin de semana. Ahora que vienen unos días libres y tenemos un puente, creo que es un buen momento para poder disfrutar de más de una película durante estos días. Y el cuarto pasajero es una de mis recomendaciones. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que agradezco muchísimo que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y si quieres saber más cosas sobre los próximos estrenos, os voy a dejar por aquí un vídeo que puede que te interese. Y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.